Seguimos por acá, les enviamos esto cada mañana, dice así Siente mi alma un dolor que desconoce Y estoy perdido como nunca te sentí Se me amanece platicando con las flores El canto alegre de los pájaros por ti Tengo este corazón con tantas ilusiones Y un mundo nuevo que quisiera compartir Una guitarra pa' cantarle mis canciones Lo tengo todo para entregarte Solo me falta que lo quiera recibir Cada mañana despertarás Por tu ventana me mirarás ¿Por qué yo seguiré esperando hasta que puedas contestar? Que la encubusen los dolores Entre las aves y las flores Sigo esperando aquel amor que poco a poco ya te di Y aunque me tengan ilusiones Sigo esperando tus amores Y que no dejes en el viento Todo aquello que es de ti Música Cada mañana, despertarás, por tu ventana, me mirarás Porque yo seguiré esperando hasta que puedas contestar Que me puse los dolores, entre las aves y las flores Sigo esperando aquel amor que poco a poco ya te di Y aunque me tengo en ilusiones, sigo esperando tus amores Y que no dejes en el viento todo aquello que es de ti